Música 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 Doctor Eulogio García, por favor Yo quería hacerle una pregunta al doctor Damonte ¿Cuál es la mayor limitación que tienen a la hora de ir a reparar un leak perivalvular post-AVI? Yo creo que la reparación de un leak perivalvular post-AVI afortunadamente la escasa cantidad de casos que hemos tenido necesidad de hacerlo en virtud de todo lo que comentó recién el doctor Scuteris es identificar muy bien mediante las imágenes de tomografía multi-slice previa y la previsión de que puede ocurrir un leak perivalvular en base a eso la resolución técnica es como se habló previamente un leak perivalvular aórtico es una situación mucho más favorable que un leak paravalvular mitral y en el caso del TAVI si uno tiene las imágenes de la tomografía multi-slice previa que le permitió identificar dónde estaba en general el nódulo cálcico que es hoy en día si uno hizo las mediciones adecuadas el sitio por donde puede estar fugando creo que eso nos facilita muchísimo la cosa es decir que es imprescindible contar con imágenes de muy buena calidad bueno de nuevo agradecer tu invitación y felicitarte por el éxito que esto está teniendo un poco de recuerdo la incidencia voy a hablar solo de leaks para valvulares posquirúrgicos la incidencia después de cirugía es entre el 7 y el 17% siempre me dicen eso es una variación muy grande pero es la variación que dan los estudios que se han hecho alrededor de dos terceras partes son mitrales y una tercera parte son aórticos en casi todos los estudios la presentación clínica ya sabéis es insuidencia cardíaca y hemólisis el tratamiento médico no sirve para nada más que para mejorar temporalmente al paciente de forma sintomático y probablemente para ir aumentando también el tamaño del leak la reoperación tiene alta mortalidad dependiendo de cómo sea la situación del paciente tiene bastante morbilidad porque es una segunda, tercera o cuarta operación y tiene una recurrencia muy alta esto cuando el paciente se opera por un leak y esto y el tratamiento percutáneo pues es una opción que está teniendo más interés puesto que antes ni aparecía siquiera en los congresos y ahora siempre hay una sesión esta es una de las diapositivas de Nina donde se pone las diversas modalidades de imagen que todas tienen sus pros y sus contras pero la ventaja del ecotransesofágico esto sobre todo para los mitrales es que lo usas en tiempo real de todo lo que tenemos del TAC y eso y te ayuda durante el procedimiento sobre todo a planearlo a dimensionar el tamaño del leak y esto y a ver el resultado en tiempo real se han utilizado muchos dispositivos y lo que quiere decir eso es que esto ninguno es perfecto actualmente hay un nuevo dispositivo esto aprobado en Europa pero la verdad es que esto que es el de Oclutec que en mi opinión creo que es bueno para un leak grande donde vayas a poner solo un dispositivo y que tenga una forma no muy digamos muy irregular para todo lo demás yo creo que son mejor los vascular plug porque son mucho más flexibles son mucho más modulables y además puedes poner distintos vamos a hablar rápidamente de distintas cosas los leaks aórticos efectivamente todo el mundo dice que son fáciles y efectivamente en la mayoría de los casos son fáciles puedes ir por vía esto brachial o radial o femoral esto antes empezamos siendo por vía brachial porque las vainas no llegaban actualmente ya se pueden hay vainas más largas y se puede ir por vía esto por vía radial y además raramente utilizamos más grande de un 6 french nos guiamos por la escopia y a veces por el ecotransfágico pero casi nunca normalmente pasamos el leak con una guía recta hidrofílica que después de pasar un catéter dependiendo de 4 o 5 french y muchas veces si es un poco sinuoso un catéter hidrofílico lo cambiamos por una guía de alto soporte después metemos una vaina larga que ahora existen las rectas largas y ponemos un dispositivo 2 o 3 dependiendo de... esta es una imagen que uno de los que yo formé en Madrid esto usó por primera vez en esto en Italia y hay un artículo publicado después de varios casos que es una imagen de IBUS con el catéter de volcano donde se ve que efectivamente se puede a la hora de pasar en muchos casos delimitar bien el tamaño y la forma que es difícil por otra parte pero la verdad es que existen otros leaks aórticos que no son tan fáciles este por la primera dificultad es que esto que es una janco me parece que es no con los ojitos ahí porque es lo único que ves ves tres ojitos ahí y no sabes donde estás lo único que ves es que es un licaórtico muy grande no sabes realmente por donde has pasado aquí efectivamente parece que hemos pasado bien por esto por fuera pasamos con una esto una vaina larga y ponemos un dispositivo esto vascular PLAC 3 no me acuerdo del tamaño pero por precaución dejamos una guía esto digamos supletoria adyacente en esto ¿por qué? porque mucho nos temíamos que después de un leak o sea de un dispositivo iba a tener un leak importante como veis ahí entonces en esta ocasión lo que decidimos fue dejar el dispositivo como veis aquí unido al cable por la guía que teníamos supletoria meter una nueva vaina y después por esa vaina subir un segundo dispositivo con lo cual tienes control del primero para que no se vaya porque lo tienes exteriorizado y avanzas el segundo dispositivo que tratas de ponerlo en esto paralelo al otro como se ve en la diapositiva de la derecha y una vez que ves a través de la vaina esto inyectas contraste para ver que el resultado es adecuado y después los liberas los dos dispositivos habiendo utilizado una sola vaina y el resultado pues si os acordáis de al principio es francamente bueno pero hay leaks todavía más difíciles que esos este es un leak aórtico esto del seno coronario izquierdo que como veis no es de gran tamaño pero sí que produce flujo y sobre todo producía muchísima hemólisis y no es de esto de extrañar por la forma en que tiene el leak fue relativamente iba a decir fácil pero difícil primero pasamos con una guía esto de coronaria después pasamos con una guía luego con un catéter y después dejando la guía esto pasamos otra guía y a pesar de dos guías de alto soporte la vaina no pasaba porque ya habéis visto el trayecto como era anguloso entonces ¿qué es lo que hay que hacer con este paciente? pues lo que hay que hacer es dejar el paciente bien como estaba como vino mandarlo a su cama y tú irte a la tuya y pensar y entonces se nos ocurrió hacer un transeptal a través de este transeptal meter un catéter Berman de agujero distal a través de ese catéter meter una guía y esto la guía o sea meter la guía a través de retrógrada y a través del catéter Berman meter un lazo y esto hacer un cortocircuito un circuito arteriovenoso y como veis ahí lo que hacemos es abordaje anterogrado del LIC porque era la única forma de poder pasar la vaina ¿no? con eso y una vez que comprobamos que efectivamente fue un dispositivo muy pequeño porque el LIC era pequeño una vez que comprobamos que efectivamente esto el resultado era bueno como veis ahí esto pues lo soltamos y al paciente se lo solucionó y hay otros aórticos también no sé si más difíciles pero mucho más peligrosos este es un paciente es un caso raro un paciente de 59 años con aneurisma de aortaz ascendente y estenosis aórtica que se le opera se le pone una válvula aórtica y un tubo supercoronario el paciente tiene la mala suerte de que unos un año y medio después seis meses o sea seis meses antes de venir tiene una endocarditis y entonces le hacen una reparación le resecan bastante fue una cirugía bastante compleja además hecha por un cirujano digamos muy bueno y esto me consta que muy bueno y que trabaja mucho y bien y le puso una válvula y después en el seguimiento tiene de nuevo esto angina de esfuerzo insuficiencia aórtica severa y se lo refieren así para esto lo primero que llama la atención en la ortografía porque no venía más que que venía tenía un leak y que tenía esto una insuficiencia aórtica es que como veis en el seno coronario izquierdo tiene una especie de aneurisma del seno o sea que claro una vez visto eso lo mandamos a hacer esto otras técnicas de imagen y efectivamente se ve ahí esto de la aneurisma del seno que y ya fuimos preparados fuimos preparados y entonces lo primero que hicimos aparte de pasar por el leak era muy fácil es poner un catéter guía en la coronaria izquierda poner una guía en la descendente anterior y esto después era difícil valorar todo porque hasta que no está puesto el dispositivo no sabes que pasa pero veis aquí que una vez puesto el dispositivo como esto el flujo a la coronaria izquierda esto felizmente teníamos puesta una guía y un catéter guía inmediatamente metimos el catéter guía más allá del dispositivo con lo cual es más fácil volver que ir y entonces pusimos un estén de 5 milímetros esto que nos sirvió para dos cosas para asegurar el tronco y para presionar el dispositivo de forma que fuimos capaces de disminuir completamente la fuga y en las imágenes de postimplantación esto un par de meses después se ven ahí los distintos dispositivos bien solucionados los leaks mitrales esta es una imagen que es clásica solamente para ver que son diferentes modalidades formas como lo pueden tener y por lo tanto ningún dispositivo se adapta pero hay distintas modalidades de tratarlos ahora mucha gente utiliza la vaina argilis que esto la puedes esto flexar y buscar el esto el leak yo como tradicionalmente aprendí a hacerlo esto pasando la guía por vía retrógrada lo que hago es entro en el ventrículo paso la guía esto siempre hay que hacer un transeptal porque tienes que de alguna forma poner siempre o casi siempre como veremos después entonces se hace un transeptal se pasa de forma retrógrada por el leak igual que antes esto una vez que se pasa se esto se captura la guía que has pasado desde el ventrículo por un lazo que metes por la vaina que has dejado del transeptal y entonces se hace se exterioriza esa guía esto por la vena femoral y entonces se hace un circuito arteriovenoso y la vaina pues pasa a través de vena cava aurícula derecha aurícula izquierda leak ventrículo izquierdo entonces ahí actualmente esto ya hemos pasado por varias fases dejando una guía ahora lo que hacemos es en prácticamente en todos los casos dejar el circuito hecho por si acaso necesitamos más dispositivos en este caso lo que me interesaba es si veis en la imagen de la derecha a cualquiera que conozca un poco el dispositivo vascular plug 3 pensará que ese disco está más aplastado la razón de que esté más aplastado es que a veces cuando pones el dispositivo esto bloquea una de las válvulas y entonces en ese caso tienes que disminuir el diámetro del dispositivo introduciéndolo en el túnel del leak y con ese caso evitamos que bloquee la válvula como veis ahí esto hecho y veis ahí las dos válvulas están están completamente funcionando bien y ya lo podemos liberar cuando son grandes el primer paso es igual y después lo que hacemos es esto una vez que esto dejar el circuito hecho con la vaina por el circuito metemos de nuevo esto la vaina con el dilatador y como vais a ver aquí ponemos un segundo dispositivo paralelo al primero esto que veis ahí negro el calcio es un gran enemigo de todo pero un gran amigo para saber donde tienes que trabajar y como tienes que trabajar vamos y hemos hecho algún algún caso utilizando dos vainas simultáneas con dos dispositivos pero la verdad es que no lo recomiendo demasiado porque el problema que tiene eso es que a no ser que el leak sea muy homogéneo y digamos con la misma consistencia se te cruzan las vainas y no se distienden bien los dispositivos ¿qué pasa si no se puede hacer un transeptal? como a veces ocurre sobre todo en pacientes bueno pues no pasa nada porque no se ve pero bueno siempre se puede hacer retrogrado completamente desde la horta esto y pasando una guía de alto soporte pero el problema que tienes que era bonito verlo es que tú sometes a mucha tensión la vaina que tienes y entonces bloqueas la válvula mientras estás trabajando bueno esto es transapical que ya se habrá hablado nosotros hemos hecho muy pocos de esos se puede hacer un paciente que tenga un doble leak mitroaórtico que casi es más fácil porque esto pasas por el leak aórtico con lo cual no interfieres para nada con la válvula aórtica y después pues simplemente se hace igual a través de un circuito se avanza la vaina al aórtico se cierra el leak aórtico y luego se cierra el leak mitral voy a ir rápido algunas complicaciones este es el caso que os contaba que se quedó ahí enganchado y no hubo forma de sacarlo interfiriendo con la válvula lo mandamos a cirugía y este es por mucho que tiramos desde anterogrado desde retrogrado este es un caso muy interesante es esto un leak mitral esto que aparentemente era pequeño de acuerdo al esto al eco transesofágico 3D y efectivamente era pequeño y le pusimos un vascular plug 3D 6 milímetros y aparentemente quedó muy bien yo salí de la sala todavía no había llegado al despacho cuando me llamaron diciendo que el leak había volado y si vosotros pensáis que esto hay aviones rápidos imaginaos un dispositivo de estos en la aurícula derecha no he visto una cosa más rápida pero además es que después de la aurícula izquierda perdón de la aurícula izquierda esto a través de la válvula mitral fue al ventrículo izquierdo y entonces fuimos retrogrado con un lazo se nos escapaba y cuando vi que se quedaba en la válvula órtica lo que hice es poner el lazo justo pegado a la válvula órtica y entonces ahí como veis en la eso de la derecha lo agarramos y lo sacamos y lo que había ocurrido es que después el ecocardiografista nos lo enseñó es que el leak había roto un punto y había extendido el tamaño del leak y tuvimos que poner dos dispositivos esto para tratarlo completamente dos palabras acerca de los resultados hay bastantes estudios sobre todo individuales este es uno de la clínica Mayo con 115 pacientes con más o menos una tasa de complicaciones la mayoría parte de ellas son vasculares esto del 8% nosotros publicamos en el Eurointervention 166 pacientes y la verdad es que los los resultados son muy muy similares porque son así lo que hicimos fue ver qué es lo que pasa con estos pacientes 84% entraban en clase funcional 3-4 y esto 36 meses después en seguimiento el 72% estaba en clase funcional 1-2 hay un metaanálisis hecho por el agente de Canadá de los estudios que habíamos sacado y ahí lo que esto se concluye es que los pacientes en los que se trata un leak con éxito tienen menos mortalidad cardíaca que aquellos esto en los que no se tiene éxito esto que mejoran su clase funcional y la hemólogilisis y disminuyen por supuesto la cirugía después hay un estudio conjunto esto en inglés con 308 leaks de 259 pacientes y unos resultados muy similares a los nuestros que salió publicado en el Eurointervention que son 514 esto leaks en 469 pacientes que hasta ahora es el más grande que hay y en realidad lo que demuestra es que de los dispositivos con que se han tratado el mejor es el Amplacer 3 que los leaks mitrales son más difíciles y los leaks aórticos y que depende fundamentalmente de la experiencia la conclusión que yo puedo sacar es que el tratamiento percutáneo de los leaks para valvulares es un procedimiento efectivo por lo que se ve en la mayor parte de los leaks mitrales para mí es más fácil pasar por vía retrograda y hacer un circuito arteriovenoso el acceso transapical es una alternativa yo la dejo para aquellos casos en los que no pueda hacerlo el eco 3D yo creo que es la técnica digamos de elección y casi imprescindible como he dicho antes la angiografía o IBUS puede ayudar en los aórticos y la fusión pues servirá en algunas circunstancias pero en mi opinión es demasiado caro para esto lo que ofrece y lo que sí necesitamos es un diagnóstico antes y sobre todo referencia más precoz y también disponer de dispositivos más específicos y eficientes pero me temo que esto no va a ser así porque las casas comerciales no tienen no lo ven rentable por una razón porque su gran esto mercado es Estados Unidos y va a ser imposible hacer esto un estudio randomizado de esto de dispositivos eficientes o no muchas gracias realmente bonito excelente conferencia me acuerdo hace seis años en un TCT que yo iba como alumno siempre ¿no es cierto? por supuesto habíamos seis siete años había hecho un tronco bifurcado trifurcado estaba muy contento llevaba imágenes quería sorprenderlo quería decir mirá lo que hemos aprendido y progresamos entro a la sala estructural y había tantas guías esto y lo otro que digo no lo voy a comentar nada porque no creo que lo sorprenda realmente increíble creo que este es el libro del tratamiento del LIC perivalvular quirúrgico lo bonito es que tenemos dispositivos en lo que es postavi que ya no nos preocupa tanto del LIC perivalvular y que los pacientes posquirúrgicos no es muy frecuente que tengan fugas que tengamos que tratar pero está bien demostrado que tiene una muy buena alternativa terapéutica bueno muchas gracias a todos los expertos a los panelistas vamos a dar por terminar esta sesión y nos vemos en 10 minutos con una sesión apasionante que es la prevención del stroke isquímico agudo mediante la oclusión de la orejuela de aurícula izquierda en el paciente con fibrilación auricular no valvular gracias la orejuela de la orejuela CC por Antarctica Films Argentina